Amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy quiero recordarte que cualquier adversidad, cualquier adversidad por la que estés pasando, lleva consigo implícita la semilla de un beneficio mucho más grande. ¿Cómo estamos, mis amigos? El día de hoy llegando al tono número 3, que me encanta porque es el del servicio, el tono número 3, y hoy estamos en la tormenta, en la tormenta eléctrica azul. La tormenta, mis amigos, me encanta porque la tormenta, si tú conoces a alguna persona que es tormenta, tienen una energía muy bonita. De hecho, en la descripción que buscaba ahorita de la tormenta, siempre me gusta como dar una recordadita en los libros, la primera palabra que describe la tormenta es la amistad. Son amistosos. Por lo general, los tormentas son personas muy carismáticos y muy activos, sobre todo. Esas tormentas tienen una fuerza que de no sé dónde la sacan, pero siempre están activas. Hoy, saludos a mi querida amiga Diana Márquez en Chihuahua, que es tormenta eléctrica. Por cierto, feliz cumplequín. Y es que la tormenta tiene esa capacidad de estar en contacto y en sincronía con todos los elementos. Siempre se está moviendo, pero mueve el agua, el viento, la tierra y el fuego. Mueve todo la tormenta. Pero el día de hoy estamos en un día de servicio. Y estamos, vamos viendo la onda encantada, que la onda encantada estamos en la tierra. La tierra, para mí, representa mucho el amor, la sinergia, el ayudar, el cooperar. Porque la tierra siempre está, es sinergia porque siempre está recibiendo el amor del sol. Pero al mismo tiempo siempre está dando, siempre está entregando. La tierra siempre tiene mucha abundancia. Entonces, hoy la tierra nos recuerda que dentro de tu corazón debe de haber siempre esa enorme abundancia. Que debes de buscar que tu corazón lata como ese corazón cristal de nuestra madre tierra. Para que tú puedas verdaderamente tener ese amor maternal, ese amor que siempre está entregando y dando vida. Pero para que eso pueda suceder, por un lado debes de vencer tu desafío, que es el espejo. Por un lado debes de vencerte a ti mismo, de vencer tu ego, de vencer esas verdades, de vencer ese reflejo que me hace pensar que soy lo que no soy. O que a veces entre el espejo y yo hay un humo que me impide ver la realidad. Y a veces pienso que soy algo malo, pero lo que resulta es que estoy viendo entre el espejo y yo hay algo que lo empaña. A veces pienso que soy muy inteligente, pero entre el espejo y yo hay algo que está distorsionando la realidad. Entonces, una vez que vencemos el espejo, viene el servicio. Y el servicio nos lo muestra la tormenta en esta trecena. Bueno, la tormenta es la transformación. La tormenta es la autogeneración. La tormenta es un catalizador que nos invita y nos incita y nos recuerda que... Muévele, nos decía nuestra mamá, ¿no? Muévele, muévete, muévete, muévete. Uno de mis más grandes maestros dicen que para que tu vida se transforme, para que alcances el éxito económicamente hablando, para que alcances el éxito espiritualmente hablando, para que alcances la cima en cualquier tipo de proceso que estés pasando, necesitas dos cosas muy simples. Disciplina y constancia. Cualquier problema por lo que estés pasando. Pero no basta con disciplina y constancia, sino unir la disciplina y la constancia y tener una disciplina constante. Porque a veces voy saliendo ya de mis problemas, de mi depresión, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando dejo de asistir a mis terapias? Cuando dejo de meditar, cuando me olvido de la meditación, cuando dejo de leer, cuando dejo de... ¿Qué sucede, no? Cuando pierdes esa disciplina o cuando pierdes la constancia. Es bueno ser disciplinados, pero no he disciplinado una semana y ya se me olvidó. Disciplina y constancia. O sea, en AA existe un principio que dice, si no vienes a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Es duro. El camino espiritual es fuerte. El camino espiritual necesitas disciplina y constancia. Porque tantito que te descuidas, te regresas diez pasos, ¿no? Es duro. Y yo he entendido y te estoy compartiendo mi experiencia y mi ser, que este es un trabajo de todos los días. Lo lindo es que no es un trabajo que te cueste, es un trabajo que se disfruta. No se debería llamar trabajo. Otro de mis grandes maestros, don Pedro Dimas, dice que el trabajo no se debe llamar trabajo, se debe llamar beneficio, ¿no? Porque simplemente hecho, por el simple hecho de realizar esa actividad, ya estoy recibiendo un beneficio. Entonces, el trabajo, él dice, son las trabas de abajo, las trabas de la tercera dimensión. La palabra trabajo no debe aplicarse a nuestras actividades laborales, se debe llamar beneficio. Hoy estoy muy recordador de mis maestros, ¿no? Les sugiero buscar audios de Jim Rohn. Les voy a dejar un audio, en la descripción del video les voy a dejar un audio donde habla de la constancia y de la disciplina de Jim Rohn, un súper maestrazo, ¿no? De los que yo, en mi caminar, he encontrado. Hoy, continuando, mis amigos, con esto de la tormenta, la tormenta nos invita a la transformación. Entonces, para poder servir, te dice, muévete. Hay que estar en constante movimiento para que puedas verdaderamente ser útil, para que verdaderamente puedas estar en sincronía y conectado. No puedes estar en sincronía si estás ahí como un charquito estancado, ¿no? No, la tormenta te dice, tienes que moverte, hacer contacto con diferentes elementos. Y hoy quiero compartir contigo, me das permiso, mira, son las... Llevo 6.33, 6 minutos 33 de video, de grabación. Un minuto para compartir contigo algo. Bueno, dos. Es que estoy muy feliz porque mañana voy a tener mi primer Temazcal. Les había dicho que ya tuve uno, pero fui hombre de fuego. Mañana voy a servir en mi primer Temazcal como dirigiendo. Yo voy a dirigir el Temazcal por primera vez. Entonces, desde que llegué a Kietulum, ya en Chihuahua, yo ya tengo algún tiempo que a esto me dedicaba, ¿no? Pero ahora yo seré quien dirige la ceremonia. Entonces, como me vine de Chihuahua sin instrumentos, ya anduve consiguiendo. Y el día de hoy quiero compartir algo que para mí es como la tormenta. Como obvio es día tormenta eléctrica, hoy quiero decirles que conseguí... Bueno, realmente hoy es Espejo Lunar. Estoy grabando el día para el video para... Ustedes saben que lo subo un día antes. Pero miren lo que tengo aquí. Estoy bien feliz. Nunca había tenido uno de mi propiedad. No mío mío. O sea, los había tocado y todo. Los usamos en las ceremonias. Pero esta es la primera vez que tengo uno que va a ser parte ya de mi herramienta de trabajo. Atecocoli. En maya se llama Atecocoli. Y al igual que la tormenta mueve todos los elementos, este representa los cinco elementos de la vida. Tú dirías, ¿cuáles cinco elementos? Y te los quiero compartir. Porque la tormenta es ese generador que está moviendo agua, tierra, aire y fuego. Y entonces este representa también todos los elementos. Representa el agua porque lógicamente viene del mar. De hecho, si lo escuchas, aquí estoy escuchando el mar. Se escucha el sonido del mar. Viene del mar. La tierra, por el material del que está hecho, ¿no? De roca. Bueno, de los elementos de la tierra. Está hecho de tierra. El fuego viene del espíritu y de la fuerza. De la fuerza de la energía sexual. Porque cuando lo hace sonar, viene mi energía desde mi primer chaca. Ahora sube y sube mi fuego para que suene. El viento es lo que hace que esto suene. Y el quinto elemento es el movimiento. Es el sonido. Es la creación. Como en el Solkin, el quinto castillo representa la quinta dimensión, ¿no? Acá al final, el quinto castillo representa la quinta dimensión. Ese es el quinto elemento, ¿no? El lado espiritual, el lado ya ni siquiera espiritual. El lado universal. El lado cósmico de la vida. El trabajo interdimensional. La creación del movimiento, de la existencia. El movimiento. Se genera el movimiento, se genera el sonido. Y el sonido es la creación. Todo inició con una vibración, con una voz. A Tecocoli. Aquí está. También me compré un par de maraquitas. Un par de sonajitas. Tiene por aquí unas dibujitas, pero no sé qué son. Una pequeña flautita. Este me lo prestaron porque no traje tambor de Chihuahua. El tambor es el corazón del chamán. Representa el corazón. Cuando estás en el Temazcal es escuchar el latido de tu corazón. La sonaja te activa el tercer ojo. La sonaja te activa. Por eso se usa en las ceremonias. Te activa el tercer ojo y te despierta. Te recuerda que estás en la tierra. Te regresa a la tierra. Cuando alguien en una ceremonia está así como que anda allá por Saturno, lo regresas con las sonajas. En el Temazcal también. Y este te recuerda el sonido del corazón. Es de la tierra. Y finalmente, un jaguarcito. Amigos, el día de hoy la tormenta tiene de análogo al sol, que es el fuego universal, el amor incondicional. El dar sin esperar, el siempre estar dando, el siempre estar ayudando. Entonces, mira, qué bonito, ¿no? La tormenta que viene a servir con el tono eléctrico se empodera con el sol para verdaderamente poder tener esa entrega, ese constante movimiento, esa autogeneración. Tenemos de guía el día de hoy a la noche, que la noche es los sueños, la abundancia. El día de hoy busca tu transformación. Busca ayudar. Busca dar. Busca cooperar. Buscando la abundancia de tu corazón, buscando la abundancia del corazón de quien quieres ayudar. Busca que sean las personas abundantes. Y cuando te entregas con amor a ayudar, pasan cosas extraordinarias. Tenemos de antípoda a la luna. Qué bien, pues, la luna y la tormenta. Imagínate, ¿no? La luna con la purificación, con las emociones, el equilibrio y tratando de estar en armonía. Y llega la tormenta y le dice, espérate, ¿no? Espérate, que ahí te voy. Tenemos el viento de oculto, que es la comunicación. Que si lo activamos el día de hoy, verdaderamente vamos a lograr hacer esa transformación. Para poder conectar, para poder resonar, necesitamos comunicar. Entonces, amigos, este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Aún tengo espacios para el taller Magos de la Tierra. Si te gustaría participar, ya casi iniciamos la próxima tercera en el Perro Magnético. Vamos a iniciar este taller Magos de la Tierra. Si te gustaría aprender a interpretar, aprender a discernir un poquito más esta información del Solkin y el calendario de las 13 lunas. Tendremos 21 días de acompañamiento, 21 días para aprender a trabajar con el Solkin. Mis hermanitos, mis hermanitas, en la descripción del video están mis datos para que me contactes. También les dejo el video que les comenté, un audio de Jim Rohn y les dejo algunas recomendaciones más. Que tengas un día extraordinario. Y te recuerdo que si esta información, sobre todo que si mi ser resuena contigo, es porque yo soy tú y tú eres otro yo. In La Ketch.